El sistema informativo del canal CNC Colombia está aquí en la vuelta al departamento del Valle del Cauca. Se cumplió la primera fracción entre Palmira, Villarrica y Palmira, 137 kilómetros, que dejaron finalmente como ganador de etapa y como primer líder de la carrera blanco del Valle, a Jonathan Restrepo, el corredor que viene de correr en Europa. Al final decidimos hacer otra jugada y nos salió bastante bien, que fue arrancar de lejos, sorprender, entonces creo que volver de Europa y la primera carrera, volver ganando, creo que es algo muy satisfactorio para mí y esperar que el equipo esté muy feliz. Fue una etapa bastante accidentada, demasiado rápida, muchas caídas, pero logramos sobrepasar estas caídas y llegar sextos en la etapa y creo que cuartos en la general. Una de las nuevas figuras del ciclismo colombiano es Julián David Molano, hermano de Juan Sebastián Molano, que hoy corre en el Team Emirates de Emiratos Árabes Unidos. Precisamente, ganador de puntos y es el líder sub-23 de esa carrera, Vuelta al Valle, Blanco del Valle. La etapa, como siempre, es en la Vuelta al Valle, caídas, velocidad, más caídas. Bueno, gracias a Dios logramos librar el día con un segundo puesto y esperemos mañana poder celebrar en paradera. Continuaremos informando desde aquí, desde las carreteras Vallecaucanas, para el sistema informativo de CNC en todo Colombia, los detalles. De esa, la carrera o el giro de los Vallecaucanos. La Vuelta al Valle, Blanco del Valle.